Hola, muy buenas noches, feliz martes, bienvenidos a un programa más de Contámelo Todo. Es momento de que usted se entretenga, que disfrute de lo bonita que es esta vida. ¿Y sabe dónde lo puede disfrutar? A las 8 de la noche aquí en Canal 11 por Contámelo Todo. ¿Pero qué está pasando? ¿Dónde está el cazador? ¿Cazador, por dónde estás? Porque no te veo, yo esperaba ya la pistoreta, ya estaba preparado, pero ¿dónde está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Sergio. Yo me encuentro acá desde la jungla, completamente ambientado como un verdadero cazador. Además, para que ustedes vean que me vine al bosque lluvioso de Costa Rica para sentirme más cómodamente con mi trabajo. Bueno, pero estás desde la jungla, estás como desde el epicentro donde suceden todas las cosas, Jeffrey. Así es, me vine de cacería desde muy temprano para traer bastante información, que usted ni se imagina todo lo que tenemos preparado para hoy. Pero contámelo todo, ¿qué es lo que nos tenés preparado? Porque desde la jungla aparecen un montón de cosas, yo te veo como un montón de información desde ahí. Así es, vamos a comenzar primero contándoles sobre que la periodista Jennifer Segura fue víctima de acoso callejero. A la guapísima presentadora y periodista de Noticias Repretel, la semana pasada un hombre en un camión le gritó cochinadas en carretera y ella se desahogó en redes sociales. Vamos a ver. Le gritaron cochinadas y hasta le sacaron la lengua en un gesto vulgar. Eso es parte de lo que vivió la periodista y presentadora Jennifer Segura mientras cruzaba la calle al frente de Repretel. A plena luz del día, un hombre le hizo estos improperios. Ayer especialmente sí lo vi muy feo, iba bajándome el carro, venía corriendo para el canal, escucho que un carro me pita, normalmente cuando los compañeros pasan o algo siempre nos saludan. Entonces yo volví a ver pensando que era alguno de los compañeros del canal y volví a ver y era este tipo. Me dijo lo que yo expliqué en redes sociales, hizo ese gesto tan asqueroso, la verdad, que yo expliqué también en mi post. Y fue como en cámara lenta, como en una película. Yo vengo en el ride de llegar a la redacción, él pasa, yo lo vuelvo a ver y pasó así en cámara lenta. Y en ese momento, en serio, me sentí demasiado violentada, no supe qué hacer. Normalmente uno los enjacha o les dice algo, normalmente los ignorás, pero en ese momento bajé la cabeza. Al principio, Jenny, como le dicen sus amigos, no supo qué hacer. Es más, llegó al punto de sentirse extraña por el vestido que llevaba, algo que ahora le da mucha cólera. Logran hacernos ese cambio de chip. Yo llegué al baño de la redacción, me vi al espejo, había una compañera y le pregunté, ¿te parece que mi vestido está muy corto? Y ella, no, está perfecto, nada que ver, y se fue. Y me dio tanta cólera también porque fue como darme cuenta de que estaba siendo parte de esto, de sentirme mal por cómo me he visto, de, no sé, de no tener una identidad definida en ese sentido porque otro hombre me está diciendo algo. Jenny peralzó la voz por redes sociales. Para ella es poner un granito de arena en esta lucha contra el acoso tanto en hombres como mujeres. Se decía, todos los días las mujeres somos víctimas de eso, todas. Yo creo que no importa nuestra contextura, no importa nuestro color de piel, si somos altas, bajas, si somos flaquitas, gorditas, no importa, todas lo vivimos. Y bueno, sí, yo creo que eso es parte del diario. A Jennifer nuestra admiración por alzar la voz. Ojalá que muchas famosas se unan en esta campaña. Bueno, sin lugar a dudas un tema que da para hablar bastante, Sergio. Y para el día de hoy te envío en La Cazadora a varios invitados para que comentemos sobre esta situación que da mucho de qué hablar. Ya La Cazadora viene, entonces. Así es. Ay, ¿a dónde está? ¿a dónde está? Ya la escucho, ya la escucho, suena el pito. Ahí está, ay, oiga. Pero viene con muchas invitadas. Bájense de La Cazadora, bienvenida, chicas. Caz y Bermúdez. Hola, Sergio, ¿cómo va? Muchas gracias. Ay, hola, Sergio. María Alverde, Nelita, tenemos tiempo sin vernos. ¿Verdad que sí? Ya hacía falta. Y la doctora Virginia Ramos, que hoy no viene la doctora. La doctora Virginia, ¿verdad? Exacto, gracias. Está en su casa, chicas. ¿Dónde nos sentamos? ¿Dónde está? Aquí, a donde ustedes quieran, esta es su casa. Listo. Bueno, comenzamos con este tema de Jennifer. ¿Vieron lo que le sucedió? Me imagino que no es la primera vez, ¿verdad?, que sucede esto. Pero voy a decir la palabra, viejos cochinos que me andan diciendo cosas a muchachas en la calle. Porque si es cierto, uno ve a veces, cada escena, ¿verdad?, que va uno en la calle y uno ve que tocan el pito, que le dicen cochinadas. Bueno, a Jennifer hasta le sacaron la lengua, como lo contaban. ¿A vos te ha pasado, Nela? Bueno, ¿qué no le ha pasado a uno, verdad?, en la calle. Ya hasta ha hecho un chuica con un moño, recién llegando al gimnasio, o en pijama, añejo. Uno va a la pulpería y ahí le gritan cosas. Ahora, imagínense, cuando uno anda bien vestido, solo imagínense, de todo le pasan. Pero, bueno, yo creo que son cosas normales en esta sociedad un poco machista que ocurren a diario y también creo que tiene que ver con un poco con la educación que tiene la gente en la calle, ¿verdad? No se puede generalizar. También me ha ocurrido que hay personas en la calle que te dicen cosas muy bonitas. Por ejemplo, en Chile, ¿sabe qué hacen en Chile? Los hombres cuando ven a una mujer muy linda, le aplauden. Súper curioso. Eso es como un gesto bonito, pero hablemos de este caso en específico. Es que es increíble que una muchacha venga a su trabajo, viene en la mañana, 7 de la mañana, está cruzando la calle y un tipo pasa y le grita semejantes cochinadas. No hay palabras para eso, Virginia. Sí, realmente no, pero lo que podemos hacer nosotros es simplemente ignorarlo. O sea, le estamos entrando en poder a una persona que no sabemos lo que está pasando. Y realmente, o sea, yo lo que siento es que en ese tipo de casos es más bien pobrecito. O sea, que Dios lo perdone porque no sabe lo que está haciendo. Vamos a estar claros. Una persona que es feliz no está por la calle diciéndole cosas feas a los demás ni insultando a la gente. Candy, pero ahí en la nota Jennifer lo comentaba y decía, llegué a la redacción a ver cómo estaba mi vestido, cómo es posible que a la pobre muchacha se ponga a pensar y la ponga en duda tras de que ya le hizo el día, le arruinó el día, ¿verdad? Y llega y se fijan en la redacción y comienza esa duda, esa impotencia, si me veo bien, ¿será que estoy haciendo algo mal? Bueno, en lo personal a mí sí me ha pasado. Independientemente de cómo una ande vestida, yo creo que todas las personas debemos y merecemos respeto. En este caso sí, voy a tocar un punto que dijo Nela, de que es cuestión de la sociedad y el machismo. Yo no creo que sea bueno justificarlo, no creo que sea algo que tenemos que simplemente ignorar y decir, como que por cultura o por machismo a mí no me parece, no estoy de acuerdo en ese tema. Considero que es algo que no está bien visto de ninguna manera. Nela, pero adelante. No, si hay algo que quiero rescatar y es el hecho de que dice más sobre la persona que habla, dice más sobre la persona que de a quién va dirigido. ¿Me entiende? Cuando una persona dice algo, un improperio o algo ofensivo, está diciendo más de sí mismo que de la persona a la cual se lo dirige. Entonces, son cosas que uno no se debe tomar personal o por lo menos yo, ni fue ni fan, ni lo sumo, ni lo resto. Más bien lo que pienso es, y bueno, qué pecado, le falta educación o seguro no tuvo mamá o quién sabe qué, ¿verdad? Uno tiene hermanas y mujeres a su alrededor, pero como que me afecte a mí como persona y sobre todo como mujer, ya son otros 100 pesos. Pero vos pensás que hay que darle caso omiso a situaciones así. Total, es que para toda gente, para toda gente en la calle, como le digo, a como hay gente que te halaga y te aplaude, te aplaude, perdón, hay otras personas que te insultan o te hacen querer sentir menos. En realidad el sentir es algo muy personal. Yo permito si eso me afecta o no. Y en mi caso, como quien dice, me unto aceite y que eso me pasa. Pero vos no crees que a veces es necesario denunciar, existen los mecanismos legales en Costa Rica que pueda denunciar esta situación, si sabe el nombre, es muy difícil saber el nombre del cochino que le grita alguna cosa a una muchacha. Pero ¿sabe qué se puede hacer, Sergio? Digamos, en ese caso ha ocurrido en empresas, por ejemplo, algunos repartidores, por dar un ejemplo, repartidores de algún producto que están con su marca, están totalmente identificados y dicen cosas. Entonces, en ese caso se puede hacer. Yo conozco empresas que inclusive aplauden a las mujeres que se hacen notar en ese sentido, que dicen, mira, el carro tal de fulanito, pues que iba de esta placa, me dijo tal cosa. Ahí sí se puede hacer algo al respecto. Pero, por ejemplo, un chofer de X empresa llega, te dice alguna cochinada, una vulgaridad, ¿vos sí llamarías a la empresa a denunciar la situación o le haces caso omiso? No, mira, es que yo honestamente no lo haría, para hacerte totalmente honesta. Yo creo que estoy, pues realmente siento que tengo demasiado que hacer. Pero no creas que es para permitir. Invertir tiempo en personas como esa. Es para permitirle a esa persona que le siga diciendo, incluso que le grite cosas. Es que, como te digo, Sergio, no es algo personal. Yo siento que es algo que tiene que ver con la crianza, la educación de ese sujeto. O sea, yo no puedo andar por el mundo tratando de educar a todas las personas. O sea, es como, puedo tratar de hacer conciencia. Casualmente, hoy hice un comentario en mis redes sociales sobre un aspecto relacionado un poco con lo que es el ser modelo. Que mucha gente, pues, tiene un estereotipo de lo que es el modelaje, un estereotipo completamente erróneo, sobre lo que es el modelo, y, pues, tratando de hacer un poquito de conciencia. Pero ya de ahí, a tratar de ir más allá y asuntos legales, yo creo que es como nadar un poquito contra corriente. Virginia, ¿usted está de acuerdo con la posición de Nela de hacerle caso omiso a esta situación? Y, por ejemplo, si le dicen algo en la calle, sigo caminando y no le pongo atención, ¿o denunciaría? No, la verdad es que no lo denunciaría. ¿Por qué? Simplemente con ignorarlo tengo. O sea, si le presto atención, le estoy dando el poder que esa persona quiere que le dé. Simplemente con ignorarlo, pienso que me va a ir mejor. Pero usted no cree, bueno, usted no es mamá, pero, por ejemplo, si usted tuviera una hija, usted no dice, si estoy denunciando, le estoy quitando poder a este sinvergüenza que le está diciendo cochinadas a una mujer, eso no se debe hacer. Pero, ¿realmente crees que él va a cambiar por algo que yo le digo? No, pero el peso de la ley sí debe caer, para eso existe la justicia, creo yo. Pero si es una persona como en la calle, que no sé quién es, el peso de la ley no puede hacer nada. Y si usted supiera, por ejemplo, le vuelvo a poner el caso de Marianela, si sabe que es X repartidor de tal marca o X persona, no solamente con repartidores, puede ser cualquier persona, y sabe la empresa donde trabaja, si iría la empresa y dan una situación. Obviamente haría un comentario, pero no lo llevaría más allá. O sea, simplemente le estoy dando un poder a una persona que realmente no sé si va a cambiar. Es como lo que, hay un dicho que dice, como que si no tienes poder de cambiar las cosas, ¿para qué vas a gastar fuerza en ello? Simplemente. Y si es el caso, como me dijiste de una hija, por ejemplo, yo fui criada desde muy chiquitita, en que mi mamá siempre me dijo, o sea, si tú estás consciente de lo que tú eres, ¿qué importa lo que digan los demás? O sea, estás mal en el momento en que tú dejes de ti misma. Entonces, si yo tuviese una hija, le diría eso de ella, o sea, que crezca sumamente confiada en sí misma, para que las opiniones de los demás no le afecten en lo más mínimo. Y ese caso empoderar a la hija. Exactamente. Pero es que no hay que poner un alto. Hemos visto casos gravísimos aquí en Costa Rica. ¿Quién se le va a olvidar el caso de un señor grabando a una muchacha que andaba en minifalda? Y esas son situaciones que creo yo podría desatar un comentario. Por ejemplo, gritarle una cochinada a una muchacha puede terminar en cosas como estas que ya se convierten en gravísimas. Y desgraciadamente, el abuso en nuestro país es un tema que estamos viviendo día tras día. Los noticieros lo informan. Candy, ¿qué pensás de esto? Dos cosas. Sí creo en el empoderamiento. Como lo que decían acá las chicas presentes, es cierto. A veces uno no tiene que darle como mucha presencia o mucha mente a ciertas cosas, situaciones o personas para no empoderarlas. Pero sigo defendiendo mi punto. Sí creo que yo sabiendo dónde está la persona, si tengo la posibilidad de darme a escuchar y de denunciar, sí lo haría. Ahora hay una situación que se da en las redes sociales, lo que le llaman quemar, ¿verdad? Sabes quién es la persona y publica la foto inmediatamente y pones este desgraciado me hizo esto, esto y esto. Que ojo, hay que tener mucho cuidado porque uno está haciendo un señalamiento sobre una persona y pueden caer los mecanismos legales más bien hacia uno. Yo creo que más bien sí, debería más bien, en vez de hacer un show haciéndolo vía Facebook, Instagram y estas redes sociales, más bien si sé dónde está la persona o si en el momento la puedo denunciar, sí lo haría. Ahora, hay dos casos, si es verbal a veces no es que me haga la de oídos sordos, aunque sí debería de hacerlo un poco, pero no en el sentido de que hay, no le voy a dar poder o no me importa lo que hagan, yo sé lo que soy, sino en el sentido en el que depende de la situación en la que se esté dando, uno puede simplemente mejor ignorar por cuestión de seguridad. Si es verbal, si es físico y puedo hacer que esa persona pague, sí lo llevo vía legal. Vamos a hacer un ejercicio, Marianela, levantate un momento. Si vos vas a la calle, por ejemplo con ese vestido, porque a mí eso me cae muy mal cuando la gente dice, es que anda muy pelada, no, 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 la muchacha se viste como quiere y la señora se viste como quiere, eso es problema de cada quien, uno no tiene que andar criticando. Pero si vos vas así por la calle y pasa un viejo vulgar y cochino y te dice, uy mami, que ya sabemos todo lo que le puede gritar, ¿verdad? Cosita, desde rico, o sea, un montón de cosas, un montón de vulgaridades que haces vos, no te molesta. Realmente ni siquiera le tomo atención. Pero ¿cómo no le vas a tomar atención a eso? O sea, yo he visto amigas mías, voy con ellas y hasta yo me enojo donde le gritan el montón de cochinadas, uno como hombre se enoja y me imagino la impotencia de la mujer. Pero Sergio, porque te lo tomas personal. Pero ¿cómo no se lo va a tomar personal uno, Lela? Porque entienda, cada quien da lo que tiene en su corazón, lo que tiene en su interior. O sea, por eso repito, dice más de la persona que lo está diciendo que lo que realmente significa lo que dijo. ¿Me explico? Es decir, si yo digo, sos una rica mamacita, lo que sea, ¿qué poca creatividad tiene esa persona para poder conquistar a una mujer? ¿Qué poca inteligencia tiene esa persona para poder tratar a otro ser humano? ¿Por qué no es más creativo o mejor persona y la hace sentir bien? Porque en sí mismo no se siente bien, porque en sí mismo es una persona poco creativa. Para nada. Pero de igual manera yo considero que así sea que le diga alguna cochinada o algo bonito, no es manera de conquistar. No, para nada. Es una indecencia. A mí me pueden decir, rica mamacita, como acabas de decir, o me pueden decir, machita guapa, que de igual manera, o sea, yo como mujer no me voy a voltear a ver a un tipo en la calle. O sea, por favor. Perdón a los caballeros. Si es alguien que de verdad se le quiera acercar a uno, hágalo correctamente. Busque, no sé, por medio de una persona, una amistad en común. Bueno, eso es en caso de que el hombre te quiera conquistar, pero muchas veces solamente es un asunto de poder, ¿verdad? De querer decir, yo soy hombre y entonces yo te voy a hacer sentir menos. Solamente para eso. Pero a veces solamente lo hacen como para dar un cumplido y simplemente se agradece y ya. Por lo menos yo viví una situación con una amiga y me dio mucha risa. O sea, íbamos caminando y le dicen, no sé, linda, ¿cómo te verías tú en mi casa? Y ella se voltea y le dice, bella. Entonces la persona se quedó, o sea, súper sorprendida, ¿verdad? Entonces es una forma de salir con picardía de una situación embarazosa. No, y a mí, los señores que nos estén viendo y los hombres, a mí me parece una corrientada llegarle hacia una mujer. A una mujer se le conquistan con diferentes cosas. Pero no, no, ¿cómo le va a decir rica a una mujer en la calle? Eso me parece una corrientada, hay que ser respetuosa. Totalmente. Y hay que buscar detalles para llegarle a una mujer. Y al final del cabo no ganan nada, vean, hombres. No ganan nada. Ni tocándolo a una mujer, ni diciéndole una vulgaridad. Porque lo más que puede hacer es volverte y darle, o ponerle una denuncia, o ignorarlo como la, perdón, pero la basura en la que se está comportando. Doctora, no, es que se me confunde, estoy como en kilos afuera, que ahorita ya viene la segunda temporada. Pero en este caso, Virginia, ¿a usted nunca le pasó en Venezuela que le dijeron un piropo sobrepasado? ¿Que le dijeron alguna cochinada, como decimos aquí en Costa Rica? Puede ser que sí, pero la verdad, yo siempre estoy metido en mi mundo que tal vez ni me di cuenta. Y si me di cuenta, con ignorarlos tengo. O sea, no le voy a dar el poder a esa persona de que influye en mi vida. O sea, el poder es mío. Así que una persona no me va a arruinar mi vida por más que quiera. Si yo soy feliz, o sea, es como las personas cuando están enamoradas. Puede caerse el mundo a su alrededor y ellos están felices porque están en su mundo, en su vibra, en su sintonía. Entonces, eso me parece que es lo más sano que uno pueda hacer. Si tuviese el poder de cambiar a la persona, obviamente que lo haría, pero no tengo ese poder. Entonces, ¿para qué es desgastarme por algo que no puedo hacer? Simplemente el único poder que tengo es sobre mí misma y eso es lo que voy a dar. Y no se lo voy a entregar a una persona, por más que quiera. Bueno, yo creo que está en la crianza de cada uno y como ustedes lo decían, ojalá le enseñen a las muchachitas, a las señoritas, a defenderse de esta situación. Y eso vamos más allá del tema, o sea, la educación comienza por casa. Entonces, poner más atención a la educación de los hombres para que no traten así a las mujeres y pronto. Que les enseñen a ser caballeros. Sí, porque eso sí es cierto. Hoy en día hay hasta... Me da mucha gracia, pero hace poco me pasó que vi a una muchacha y le decía al chiquito, mamá, yica, mamá, yica, y la muchacha se me queda así viendo. Y sí, mi amor, o sea, ¿cómo le va a dar la razón la propia mamá al bebé? Eso es porque ya se lo están enseñando desde pequeñito. Entonces, sí, desgraciadamente, en este tema de la educación sí vamos mal. No podemos invisibilizar el tema. Yo insisto, tenemos que poner un alto. O sea, y los valores se tienen que fomentar desde la casa, como lo dicen ustedes, tanto a los hombres como a las mujeres, porque nada hacemos con cambiar a un adulto. También hay que cambiarle el pensamiento a un niño. Y muchas veces se da que se copian los patrones, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la educación comienza en casa desde muy temprana edad. Pero lo más importante es luchar contra ese. Pero bueno, vamos a ver qué dijo la gente sobre este caso de Jennifer, porque nuestras personas opinaron. Pero antes vamos a irnos con Jeffrey, porque, Jeffrey, vos tenés más sobre este tema. Adelante. Allá está la jungla. Así es, Sergio. Y para ampliar la versión que nos han dado nuestras panelistas, nosotros nos fuimos a cazar la opinión de los costarricenses en el centro de San José. Y esto fue lo que nos dijeron. No, no me parece. Es una completa falta de respeto. Simplemente. Nadie tiene derecho de faltarte el respeto con algo así. Simplemente. Uy, la verdad que pienso que es una falta de respeto, porque uno ya no puede andar tranquilo por la calle, con ropa cómoda, porque ya le empiezan a gritar un montón de cochinadas. Siento que es algo súper incómodo para uno como mujer, ¿verdad? Y esperemos que haya ya una ley que pueda impedir eso, porque realmente es incómodo para una mujer esas cosas que los hombres hacen en la calle, ¿verdad? Una falta de respeto realmente enorme. Pienso que es una vulgaridad porque uno, como es mujer, no le gustaría llegar a irse, ir caminando y que le grite una vulgaridad. Igual, si con, digamos, ejemplo, con pantalón, con vestidos con agua, ellos siempre llegan y tienen que decir una tontería. Y uno no se siente, no se siente a gusto, porque uno no puede salir o caminar, porque siempre tienen que decir vulgaridades hacia una mujer. Pues, yo creo que igual es una falta de respeto hacia nosotras las mujeres. Yo creo que tanto jóvenes o adultas merecemos respeto y, pues, sí, es bastante incómodo, ¿verdad?, ir y que le griten esas cosas por la calle. Igual, pues, yo siento que uno tiene que ver cómo anda vestido para toda ocasión, pero no es posible que ya por el hecho de andar un short o una falda corta, pues, las mujeres tengamos que pasar por estas faltas de respeto. Pero sí, sí sería, pues, bien de parte de los hombres que nos tengan un poco más de respeto en las calles. ¿Ya le ha pasado a usted? Sí, en realidad sí, pero lo que pasa es que yo procuro mejor cuando cruzo por San José o así, venir en pantalón o algo así, no nada corto para evitar mejor un mal rato. ¿Cuál ha sido su parecer? ¿Cómo se ha sentido cuando le pasa eso, cuando le gritan? Sí, uno se siente como denigrada, la verdad, porque yo creo que uno no lo hace, ¿verdad?, al vestirse así, tal vez con una falda corta o algo así, con la intención de que le griten, pues, procedería a hacer en la calle, pero sí se siente bastante incómodo, bastante feo. Bueno, y con estas versiones cerramos esta parte del acoso de Jennifer Segura, para que usted se haga el criterio en casa de qué es lo que está ocurriendo en las calles de nuestro país, pero también les comento que me fui de cacería y fui a buscar al presentador de NC11, Alonso Miranda, y es que mucho rin-rin de amor y nada de lado. De hecho, lo fui a cazar, pero como cazador, porque el muchacho no quiere saber nada del matrimonio. ¿Será que tiene a la novia ilusionada? ¿Será que Alonso Miranda anda con mucho bim-bim y nada de lado sin el amor? Tiene dos años de velación. Nos dice que está enamoradísimo, pero de ahí no se casa. Y nosotros nos fuimos de cacería y teníamos que preguntarle, ¿cuándo, cuándo? Y es que nos llegó el chismecillo y que la novia de Alonso está esperando matrimonio, pero nada que le llega, ni la cajita, ni la sordija. No, no, eso no, eso no es cierto. Yo creo que los dos estamos como enfocados principalmente en lo mismo, entonces no es como una prioridad ni se casarse ahorita. Yo creo que eso vendrá con el tiempo, solo Dios sabrá cuándo es un momento justo, pero ni ella está desesperada por eso, ni tampoco se cree casar, ni me ha hablado sobre el tema. O sea, sí conversamos a veces en son de vacilón entre amigos, pero no, no. Para nuestro querido Alonso el matrimonio es una responsabilidad grandísima. Él trata de llevarlo con calma, pero ojalá la calma no dure mucho. Alonso, cuidado se nos queda sin el santo y sin la limosna. Pero, ¿será que lo que Alonso siente es miedo? Yo creo que sería mucha responsabilidad, mucho peso por lo que te decía, ¿verdad? Y entonces, tal vez no miedo, sino con ese respeto a lo que significa el matrimonio como tal. Me parece que es una decisión muy importante, que es, hay que saber muy bien con quién se va a dar ese paso. Y yo creo que Máxime siente uno, o en mi caso, siente una gran responsabilidad el día en que lo vaya a hacer. Porque, por ejemplo, en mi casa, o sea, al menos yo no sé qué es una discusión entre mi papá y mi mamá. No sé cómo arreglar su problema, la verdad no lo sé. Pero nunca he visto ni gritos, ni discusiones, ni pleitos, nada. Entonces yo siento que así es como debe ser el matrimonio como tal. A situaciones inversas, que uno de los veces que escucha, que hay divorcios, que hay problemas, que efectos, que el papá no se habla con la mamá, que tienen tantos días de no hablarse. Entonces yo creo que es como un análisis que al final te mete como una tensión. Es decir, bueno, el matrimonio es algo muy importante, que es algo muy sagrado. Ve los pretextos que nos da Alonso. Va a gastar en caberas, viajes, proyectos. Ay, y la velación, porque hay que ser sincero. Se ve que la ama con todo el corazón. Alonso nos contó que ambos tienen las mismas metas, pero no las mismas matas, porque no viven juntos. De momento ahorita estoy enfocado en otras cosas, como en el que estoy estudiando, estoy por desarrollar un segundo proyecto. Entonces, yo creo que el tiempo ahorita que tengo lo estoy destinando a otras funciones, digamos, con una visión en el momento en que sí me vaya a casar, en que vaya a tener una familia, esperar tener unas finanzas sanas. Entonces yo creo que es el momento de invertir, en este caso, en otra carrera, bueno, como te decía, en un segundo proyecto, para que a largo plazo, cuando yo ahora sí tenga como esa prioridad, por así decirlo, de casarme, pues tener todo bajo control hasta la medida que sea bonito. Pero bueno, no sabemos. ¿Será que Alonso nos sorprende pronto? Dice que a veces le cansa tanta preguntadera. Por cierto, a Alonso hasta le dedican top. Que la novia lo cuiden, luego le quitan al amor de su vida. Y como uno no se va a querer casar con las mujeres más guapas que tenemos en este país, aquí las tenemos, a mujeres guapísimas. Chicas, pero hay mucho cliché con eso, y la pregunta era de la gente, ¿verdad qué pereza que llegan y le dicen a uno, pero ¿cuándo usted se va a casar? Sergio, ¿se va a casar pronto? Es que escucha algo por ahí, no sé. ¿No? Todavía no, todavía no. Que le presente a la novia. Yo diría, mucho gusto, mucho gusto. Ah, bueno, no, yo estoy muy feliz en el amor, el corazón está muy bien en este momento. Y esa música romántica que está subiendo en Facebook y todo eso, que yo lo he leído y lo he visto. A mí me parece que Sergio está muy enamorado. No, estoy muy feliz. Presente. Estoy muy feliz en esta etapa de mi vida, eso sí. Bueno, qué bueno, qué bueno. Y desde la casa sé que también están felices, ojame. Ay, quién será, quién será. Ah, escríbame, Candy Bermúdez. Qué barba, qué barba la más intrigosa. Bueno, vamos al tema, vamos al tema, chicas. Yo no es verdad. A ver, ¿qué pasa con ese cliché, nera? Usted pregunta mucho, ¿y qué, cuánto te vas a casar? No, sabe que Alonso es pan de cada día. Yo lo entiendo completamente, comprendo su sentir porque no es al único que le pasa. Pero, ¿saben qué? Yo creo que a la gente hay que dejarla vivir y que su relación siga su curso, sin ninguna presión. Aparte, está súper joven, 30 años y como dos años de relación. Dicen, dicen que uno va superando la etapa de enamoramiento como hasta el año y medio. O sea, que hasta el año y medio se va conociendo realmente a la persona. Y apenas tienen dos años. Que no presionen, calma, pueblo. ¿Qué opina la doctora con ese novio que es conocido por todo el país, don Otto Guevara? Pero, ¿qué opina la doctora sobre este tema? Piensa que todos nacemos con un derecho divino que se llama libre albedrío. Entonces, o sea, lo que es bueno para el pato no es igual para la pata. Y que nos estamos enfocando en lo que es el matrimonio, pero que es el matrimonio en sí. No se supone que es un compromiso entre dos personas que dicen que se van a amar por el resto de la vida, sobre todas las cosas, en la enfermedad, en la salud. Entonces, que todo el tema, y que van a ser fieles. Simplemente que esas dos personas lo hacen ante un tercero. Ya sea un cura, ya sea un abogado, bueno. Pero, ¿qué tal si dos personas en la intimidad, o sea, mirándose a los dos, se prometen las mismas cosas, pero simplemente decidieron no hacerlo ante un tercero? ¿Tiene variedad o no tiene variedad? ¿Pero usted no cree que la firma del papelito de eso es necesaria? La verdad que siento que el sentimiento es mucho más bonito. ¿Y a usted sí le pasa que llegan a una pura preguntadera? Bueno, usted es muy conocida, el doctor también, y que van caminando por un mall y la gente, ¿y qué? ¿Cuándo se van a casar? Todos los días, siempre, y que les invite a la fiesta. Y yo simplemente me río y digo, perfecto, en el momento que llegue los invito. Pero realmente siento que el compromiso es más importante que un papel. Y lo que yo siento con él y lo que él sienta conmigo y cómo funcionemos es lo más importante. ¿Y están dentro de los planes casarse? Doctora, ¿se metió en el sillón? ¿Ahora le tocó? No, por Dios. No, por el momento no. Bueno, si se casa nos invita a la boda. Obvio, son los primeros. Hay que preguntarle a otros. Te lo habían dicho hoy, si no, ya contó con él esta vez. Exacto, hoy ya me lo habían dicho temprano, esta es la segunda vez. Pero por supuesto que le invitamos. Como que se acerca. Candy, ¿vos qué opinas? Te pregunto a vos, una mujer tan guapa, tan buena persona, tan bonita, y que te digan, Candy, ¿qué? ¿Cuándo se va a casar? Porque no la vamos a casar. Es que está viviendo sola, Candy, ¿por qué estás viviendo sola? Y es esa preguntadera, ¿verdad? Que incomoda a veces. Bueno, en realidad, sí, cuando he tenido alguna relación, sí, la gente siempre es en ese sentido intensa. ¿Y qué? ¿Cuándo se casan? Yo que no tengo hijos, es como, ¿cuándo hay bebé? Entonces es como, ay, no. O sea, yo creo que todo tiene un tiempo y demás. En relaciones atrás, no me interesaba realmente llegar a ese punto. Ahora tengo una edad más madura y sí me veo casada. Por supuesto que sí me veo ya con una familia. No en este momento. Anoten, voy a hacer un casting porque estoy soltera. No, mentira. Pero en serio, o sea, en realidad, eso es algo que cuando uno tiene una pareja, hay que dejar, es cierto, estoy de acuerdo con ellas, hay que dejar que las cosas fluyan con presión, nada funciona. Entonces, si llevan dos años, Alonso, o sea, relájese, termine su carrera, como lo dice, trabaje y disfrute. Sí es importante para algunas mujeres firmar el papelito, ¿verdad? Más allá de un compromiso que tiene que haberlo desde que ya somos novios, hay un compromiso, hay una lealtad y un amor, una transparencia. Pero sí es bonito firmar el papelito. Yo creo que desde que uno está conociendo a la persona, porque qué feo eso, que uno esté conociendo a alguien y anda en la mensajeadera con todo el mundo. No, 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 que le dedique el tiempo también, que sean... Fíjate, en el momento de acuerdo. O que sean cristalinos y... Depende de... Estoy conociendo, pero estoy conociendo a otras personas. Exactamente, porque... Pero que no cuentan. En eso sí estoy de acuerdo. Pero ustedes sí saldrían con una persona que les dice, es que yo estoy conociendo a otra persona, a mí eso me parece tan feo, sinceramente. Es que yo no quiero que lo vaya a decir tan así. Tan así, como miras, estoy escribiéndome con cinco personas, ¿verdad? No es tan así. Sí tiene que haber una transparencia, por lo menos, de decir, bueno, llevémosla suave, nos vamos a conocer, y ahí, ¿qué pasa? Si ya somos novios, mi amor, de aquí para adelante. A mí es que, digamos, esa palabra, por ejemplo, salir es una palabra que a mí no me gusta, porque yo creo que es como conocerse, pero salir suena mismo. Sí, salir suena horrible, salir... Uno saca al perro de la casa, perdón, pero salir suena demasiado feo. Esa palabra a mí no me gusta. ¿Qué opinan? Vea, la doctora dice que sí. No, exacto. O sea, si estamos conociendo, no se supone que es algo que debe ser exclusivo desde el primer momento. O sea, no estar haciendo perder el tiempo a la otra persona y listo. Sí, pero claro, si los dos están bajo la misma línea, ¿qué importa? O sea, si los dos están conociéndose y saliendo nada más, si los dos son felices así... ¡Qué fea! Totalmente. ¿Quién es uno para vulgar y actuar? Totalmente de acuerdo. Ustedes tienen que ser novios y casarse, ni que fuera uno un abuelito, yo no sé. Es un estereotipo también en un círculo social que también hay que apartar. Pero bueno, les tengo una información de última hora porque nos acaba de llegar y es que nos contaron que la perrita de la presentadora, Joana Ortiz, falleció ayer. Joana amaba esta perrita y bueno, ella lo publicó en sus redes sociales. Sí, sí se llamaba la perrita. Ahí vamos a tener imágenes de Joana con ese animalito. Yo la traía, por ejemplo, cuando estaba Intrusos, aquí en Repetil, yo me acuerdo que Joana traía a Sisi, siempre la andaba acompañando. Y bueno, estas imágenes, por cierto, son antes de que Joana se fuera a Sudáfrica, en el Mundial, cuando ella fue... Sisi, vean ahí, qué bonita imagen, quería irse con ella en la maleta y bueno, desgraciadamente, después de tantos años al lado de Joana Ortiz, Sisi falleció. Ella lo publicó en su cuenta de Instagram que todo el amor del mundo. Vamos a ver la publicación que puso Joana Ortiz en su Instagram. Ahí la tenemos cuando Joana nos contaba esa imagen que subió hoy a Instagram. Yo cuando la vi inmediatamente dije, ay, la perrita de Joana porque uno, ¿verdad? Aprende a amar tanto a los animales, a darles tanto respeto, a darles tanto cariño. Gracias Sisi por enseñarme que se puede amar tanto a un perrito. Fue lo que puso hoy Joana con unos íconos que se notaban que salieron de su alma, salió este texto de su alma y de su corazón para su perrita. Hasta que uno lo siente, ¿verdad? Yo que quiero tanto a los animales, chicas, yo sé que ustedes también se sienten cuando se pierde un animalito de la casa, es un miembro más. ¿Qué pensás, Andela? No, no. Te veo los ojos llorosos. Ay, no, es que para mí es un tema así difícil. Yo creo que todas las personas que hemos tenido un animalito y que este ser nos ha hecho crecer en nosotros un amor tan grande, sabemos lo que se siente cuando dicen adiós, ¿verdad? cuando se va y se sufre igual, igual que cuando se muere una persona o un familiar porque también en cierta parte importante de nuestra vida así casualmente hace una semana mi perrita también cumplió años de muerta y fue una perrita que nos acompañó 17 años fue muchos años y lamentablemente tuvimos que inyectarla ya porque no podía caminar y muchas otras cositas entonces sí es un tema como que todavía está muy fresco en mí pues sí este darle mi más sentido pésame a Joana mucha gente dirá pues qué ridículas y todo lo que quieran pero como digo y repito solamente aquellas personas que hemos tenido un animalito al cual hemos amado y que también ha hecho que crezca en nosotros ese sentimiento tan grande por ellos entendemos lo que Joana está pasando por este momento y sí se sufre y es bastante doloroso y es que yo lo pienso porque tengo una perrita en la casa que ya tiene como 14 años Perla todas las noches cuando llego al programa me llega a recibir y uno piensa a Perla ya se va haciendo viejita y cuando veo esas imágenes porque yo soy hijo único mis papás la ven a ella como la hija entonces Perla para mí es como mi hermana entonces a uno le pega ¿verdad doctora? totalmente yo me muero si a Camila le pasa algo de verdad ¿cuánto tiene usted de tener a Camila? 9 años Sí, por supuesto ¿y usted la ve como una hija? Totalmente una hija para los dos o sea incluso nosotros y yo nos ponemos de acuerdo que si yo llego tarde hoy entonces llega temprano le pone la comida le enciende la luz le pone la música entonces es una hija literalmente ¿quiere saber algo que cualquier diría ay que bañazo de verdad pues yo ahorita actualmente tengo un perrito y lo llamo al colegio y a veces le digo uy no ya me tengo que ir porque tengo que ir a recoger datos al colegio pero como al colegio estamos formadas así mamá, papá y el perrito yo no le veo nada de malo me parece bien incluso hay familias que no pudieron tener hijos y dijeron adoptamos a un perrito y les ayudo mucho yo los veo felices eso es muy importante cuando es un matrimonio estable si son novios uy y viven juntos también es que es cierto el perrito se vuelve tan, tan, tan de la familia que qué pasa si vivo con mi novio y nos separamos quién se deja el perro dijo la canción entonces yo creo que hasta eso es algo que también psicológicamente llega a afectar yo nunca he tenido directamente una mascota si digamos como en casa como la perrita de mi mamá y ella también este me acuerdo cuando yo me independicé y me fue a vivir sola la perrita dice la dejo mi mamá y cuando Ani se murió se llamaba fue terrible terrible, terrible o sea yo temblaba yo no sabía qué hacer mi mamá me llamó llorando gritaba como que si se hubiera muerto exactamente una persona alguien de la familia porque es amada igual entonces fue horrible yo me acuerdo agarrar el carro y salir y no podía ni manejar llegué hasta donde mi mamá la perrita ahí tirada fue terrible el regalo de un amor incondicional exacto es cierto y me enseñan a amar la verdad que bueno ahí igual mi sentido pésame y ojalá que y tenga valor no es así como que se me acabó el pan y lo repongo entonces de ir a sufrirlo y llorar a lo que lo tenga que hacer y que Dios la ayude a seguir bueno los duelos se viven así es a nuestra querida compañera Joana Ortiz un gran abrazo mucha fuerza un abrazo fraterno en estos difíciles momentos pero bueno chicas veo ya que vienen por ustedes ya llamaron ya nos vamos muchas gracias por estar acá muchas gracias por invitarlos tienen que volver verdad así es venga venga yo las veo aquí en el bus ¿quién se va a ir adelante? vea pasen por acá adelante Virginia y Melissa bueno muchas gracias ¿quién te va a manejar? no pero ahí veo a Alex que va manejando se cuidan no cabemos no cabemos van vendiendo cosas en el bus empanadas chiverre bueno y nosotros continuamos con más de contámelo todo porque hoy inicia la segunda temporada de Quiros Afuera quiere conocer a todas las chicas bueno quédense con nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos bueno y continuamos con más de contámelo todo y como ustedes pueden ver tenemos ropa deportiva porque hoy todos nos unimos a este reto de la segunda temporada de Quiros Afuera ¿qué será lo que vamos a tener? bueno les tenemos una gran sorpresa que ustedes no se pueden perder pero de inmediato vamos a conocer a la primera participante de esta segunda temporada de Quiros Afuera ella es doña Miriam y viene desde Atillo con gusto y con todas las ganas de ganarse ese premio vamos a conocerla oh somos los de contámelo todo bienvenidos a mi casa pasen adelante soy la nueva concursante de contámelo todo kilos afuera este soy Miriam soy la nueva de casa tengo otros hijos vivo aquí en un condominio en Atillo Centro bienvenidos doña Miriam se le cumplió el sueño de estar acá en Quiros Afuera buenas noches muy agradecida de estar aquí y que sea lo que Dios quiera ¿qué significó para usted cuando la llamaron y le dijeron usted está clasificada? para mí fue como una ilusión el estar aquí espero en Dios poder realizar mi sueño de ganar salud y bajar bastantes kilos ¿qué va a entregar en Quiros Afuera? ¿qué podemos esperar de usted? pues yo espero y creo que voy a entregar un 100% un 100% de de todo lo que yo pueda bueno doña Miriam estamos seguros que le vendo lo mejor pero de inmediato también vamos a saludar a nuestro panel de jueces porque Josué ya está listo para darle un consejo a doña Miriam ahora que comienza esta temporada Josué muy buenas noches adelante si muy buenas noches bueno quiero darle la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo en casa y también a doña Miriam que la veo bastante motivada veo que ella está con toda la intuición y todas las ganas de hacer las cosas de la mejor manera así es que le animo muchísimo para que ponga su empeño y bueno si trabaja lo suficiente y hace las cosas como tienen que ser puede lograr el objetivo de ganar bienvenida doña Miriam bienvenida va a ver que le ve de lo mejor muchísimas gracias es un placer para mí estar con ustedes en esta noche y ya está lista para ponerle al gimnasio porque tiene un montón de cosas ahora ya estamos listos ya andamos de un solo para ser atléticos bueno doña Miriam muchas gracias por estar acá y vamos a conocer a nuestra siguiente participante porque doña Sandra le prometió a su mamá antes de morir que adelgazaría es por eso es por eso que está aquí en la segunda temporada de Quilos Afuera hola bienvenidos son los de Quilos Afuera de contámelo todo que alegría tenerlos por aquí mi nombre es Sandra Carvajal vivo en Santa Fe abajo de San Parados y estoy dispuesta a asumir el reto de para adelgazar primeramente por mi salud luego para sentirme yo bien hermosa bella más de lo que soy y aparte de eso que mis hijos mi familia todos se sientan orgullosos de mi pasen adelante bueno y pasamos adelante a la vida de doña Sandra muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa y doña Sandra hoy se cumple el primer día del reto de Quilos Afuera como se siente me imagino la emoción si claro bastante emocionada porque de ahí es un un reto y le pido a Dios que me ayude que me dé esa esa como se dice fuerza si disciplina que me dé todo eso para poder lograr el éxito es la es la primera vez que usted intenta meterse en un programa de adelgazamiento que le va a ayudar tanto si en realidad si nunca nunca he hecho el propósito pero ahora si quiero lograrlo primero Dios porque sin él no podemos lograr nada en esta vida y que me dé tengo ese deseo en mi corazón realmente de lograrlo y quien fue quien la motivó a venir y que le dijo Sandra vaya Quilos Afuera bueno cuando yo vi el programa yo me vine al casting y con todo mi deseo me encantó y quiero lograrlo bueno vamos a ver que le dice la doctora Virginia Ramos a doña Sandra que quiere lograrlo doctora ya está pensando los planes alimenticios que le vamos a dar a cada señora por supuesto ya se está pensado mucho antes de venir acá bueno primero darle la bienvenida me encanta la actitud que tiene me fascina que se sienta bella porque es bella simplemente aquí vamos a lograr que sea aún más bella y que se elimine todos sus clitos demás para que ganemos un poquito más de salud pero estoy segura que el éxito va a estar garantizado si sigamos con esta actitud tan positiva muchísimas gracias doctora Virginia Ramos quien trabaja con todas las participantes de la primera y ahora de la segunda temporada de kilos afuera y es momento de conocer a la tercera y última participante de este reto de la segunda temporada Evelyn viene con el sueño de comprarse toda la ropa que ella quiere y que le quede súper bien vamos a conocerla ¡ay! ya llegamos de contármelo todo mi amor ¿viste? este me voy a presentar mi nombre es Evelyn Molina Fernández soy de aquí de Cerrí de Salitrillos esta es mi hija Britán y Diana y Yanita este es un placer este saluden chiquillos hola estoy muy contenta voy a ser la nueva participante de kilos afuera de contármelo todo de repetel entonces para mí vamos a ver aquí hay que ponerle un esfuerzo ¿verdad? con mis hijas a la par van a hacer un apoyo para mí entonces se los agradezco mucho aquí está mi casita mi mil de casa y cuantas veces quieran venir aquí los espero gracias bueno George conocimos a doña Evelyn aquí está con nosotros ¿qué le quieres decir a ella? bueno Evelyn le vamos a poner duro a esto ¿verdad? duro al gimnasio vamos a cenar un poco de boxeo de todo ¿verdad? o sea yo quiero que le ponga fuerza ¿verdad? porque usted sabe que el entrenamiento que vamos a hacer es fuerte entonces quiero que le ponga ánimo y todo y se comprometan los gimnasios ¿verdad? así es así es hay que ponerle George como usted siempre dice doña Evelyn ¿cómo se siente? usted llegó ese día aquí yo me acuerdo a las 6 de la mañana yo estaba llegando y usted ya estaba aquí en el canal sí estaría a las 6 de la mañana a la casa y como a las 6 y algo estaba ya aquí en el canal y fui la única que llegó de primera ¿verdad? y estuve esperando bastante tiempo estuve aquí esperando y cuando la llamaron y le dijeron ¿es usted reelegida? ¿qué pensó? súper emocionada mis hijas súper emocionadas también porque tengo dos bebés y estas chiquitas están súper felices me imagino que en la casa me están viendo ¿verdad? porque ellas estaban muy felices de que llamaran a la mamá ¿verdad? ¿y es la primera vez que usted intenta perder peso o ya se ha sometido a dieta o algo así? en la casa ¿verdad? que uno trata pero no yo digo que eso es como un impulso que ahora les estaba diciendo a las compañeras esto es un impulso que uno lo tiene que agarrar ¿verdad? fuerte y seguir ¿qué podemos esperar de usted en esta competencia? ¿qué es lo que usted le va a poner? ya mi 100% voy a tratar de dar lo mejor uno no puede decir que da siempre lo mejor porque uno no sabe ¿verdad? pero yo voy a dar lo mejor que yo puedo dar y no sé ojalá salir adelante y ganar porque es mi pensar ¿verdad? y saben hablando de ganar ¿saben a quién recibimos? a la ganadora de kilos afuera la primera temporada Katherine Calderón Katherine bienvenida qué gusto tenerte Katherine ¿cómo estás? bien gracias a Dios bueno apenas hace una semana te estabas coronando aquí como la ganadora de kilos afuera primera temporada ¿qué le quieres decir hoy a las chicas que comienzan este reto? bueno chicas el consejo que yo les doy es que le pongan bien duro ¿verdad? esto van a comenzar con una nueva aventura les digo que disfruten al máximo esto porque esto es esto es genial o sea lo que ustedes van a emprender desde el día de hoy en adelante esto va les va a cambiar totalmente la vida con George con doña Virginia con don Josué van a ser excelentes y es que sabes que en esta temporada vienen sorpresas que ya casi ustedes van a conocer pero chicas el momento el momento inicial de este reto el primer reto es pesarse vamos a comenzar con usted doña Miriam pase por acá aquí está la balanza venga por acá puede ponerse con los zapatos ahí lo tenemos vamos a quitar la menita 119 kilos ese es su peso inicial va a haber que ir bajando este peso y también ganando masa muscular que es muy importante vamos con usted doña Sandra el jurado puede pasar por acá sin ningún problema doña Sandra venga por acá vamos a ver doña Sandra 113.8 kilos va a ver como va a ir bajando ese peso y que le ha ido a lo mejor en este reto Evelyn terminamos con usted vamos a salirnos vamos a salirnos un poquito para acá puede sentarse Evelyn doctora cuál es su opinión bueno estamos comenzando ya con el pesaje y todo eso ¿qué opina de eso? me encanta realmente es un reto para todas como bien lo dijo Katherine es un reto que le va a cambiar la vida porque aquí lo que vamos a hacer también es aprender de todas las cosas que vamos a ir de la experiencia y solamente vamos a aprender a comer la idea es que ya tengan los conocimientos de que no solamente dependan de la dieta que yo le doy sino que al finalizar el proceso ya sepan combinar alimentos todos y sepan que son cosas buenas y que cuáles son las cositas malas y que las evitemos George y es que si se logra bajar de peso ¿verdad? claro que si ahí le vamos a hacer unas rutinas especiales y todo para que ellas le pongan ¿verdad? a las tres muchachas ¿verdad? se tienen que comprometer ¿verdad? tienen que decir cuatro veces por lo menos mínimo ¿verdad? y ponerle de todo ¿verdad? vamos a bajar esa es la actitud vamos a ponerle las tres y vamos a ver con todo ¿verdad? Josué ¿cómo las ves? con actitud si realmente las veo con mucha actitud las veo motivadas contentas así es que yo sé que van a lograr y van a ser un excelente papel estoy seguro que si excelente papel también es el que van a hacer chicas porque nos vamos a levantar porque como lo dice Jason lo que no se mueve es esa pelota ya estoy quemando una de las sorpresas que tenemos pero vengan por acá porque nos vamos a ir a este lado porque ya comienza el segundo reto en vivo y tenemos a los padrinos de esta segunda temporada de kilos afuera y Jason González chicos listos para padrinar a estas muchachas así es así es los van a defender contra los jueces ¿verdad? totalmente los vamos a defender las vamos a apoyar y ustedes van aquí es con todo para hacer de esto de verdad un éxito y Dios primero con mucha disciplina van a ponerse más guapas con todo en contármelo todo Jason pero ¿cuál va a ser la rutina de hoy? ¿qué es la sorpresa que nos tiene? porque usted me dijo tiene que traer ropa deportiva aquí estamos listos ok primero que nada yo quiero decirles a las tres que ya por estar aquí son ganadoras porque a partir de hoy en adelante ustedes les va a cambiar la vida van a aprender muchas cosas que no sabían y aparte de eso bueno ustedes van a sentir energía y todo y como para que sí como para que vayan agarrando el ride de todo vamos a bailar venga hágateme para acá hágateme para acá claro que aquí se va a aprender usted ¿cómo son para la bailada ustedes? me fascina me fascina vamos a aprender doña Sandra ok entonces vamos a ver una de serio ah bueno perfecto entonces ok cuando quieran nosotros nos seguimos a él antes de comenzar este evento que tenemos queremos ver lo que nos dijeron estas muchachas esta señora lo que ha significado su sobrepeso lo que ha significado tener esos kilitos de más vamos a verlo de inmediato miren en mi vida ha sido una de las de las situaciones más duras que yo he tenido que enfrentar yo me casé muy joven a los 21 años a raíz de que estaba muy gorda me divorcié me ha afectado porque duré 10 años casada y no pude tener hijos me costó mucho hasta hasta después de 10 años fue que tuve mi primera hija durante el embarazo mucho sufrimiento bueno me dio una trombosis que buscaron un daño a ver si hay un cáncer o algo y no gracias a Dios no encontraron ningún cáncer ni nada malo por la obesidad fue como yo estaba gorda ya él no me quería entonces ha sido una de las cosas que yo he tratado de salir adelante de salir adelante a pesar de mi gordura y todo yo sé que yo algo mucho como persona pero es difícil conseguir ropa es difícil muchas cosas lo que es la ropa es lógico uno hay veces desea ponerse X pantalón y no puede por lo mismo porque las tallas ahora vienen muy pequeñas cuando uno es gordito la gente más las personas delgadas se bublan de las personas que son gorditas ya uno camina lento ya le cuesta desenvolverse bien físicamente en San José uno anda lento si sucediera algo yo no sé cómo correría uno porque yo no podría correr si yo tuviera opción de devolverme 30 años 40 años más le juro que no hubiera sido gorda el verme con todas las enfermedades que tengo ahorita y estoy echada para adelante porque le cuento que ya me hice muerto ponerme bonita para los que me quieren para mis hijas y para mi esposo y ahora sí don Jason ahora sí listos listos ok listos chicas ok vamos DJ Juan suélteme una vez vamos a ponerle sabor a esta noche ustedes como para que vayan así ya aflojando y vayan sintiéndose en ambiente ok vamos a ver a ver como es nada más ahí como para ir calentando mueve mueve eso vamos ahí ok chicas vamos vamos para adelante vamos venga para acá vamos venga para acá uno mueve la cadera venga para acá muy bien chicas vamos ahí vamos fuerte uno dos tres nueve tres vamos chicas no le puedo ser nerviosa vamos a un lado uno dos tres seguido uno abajo vamos eso muy bien muy bien vamos sigo vamos para abajo para abajo ok vamos chicas moviéndonos ahí vamos 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 serio todo suelto vamos muevo muevo y ahora las rodillas sube sube uno dos dobles dos dos dobles venga 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 uno vamos sacude eso mueve eso ok y ahora vamos dando cadera vamos merengue eso muy bien una rodilla al suelo a la otra ok y en punta para mover circula repa eso vamos arriba uno así inicia este primer reto ya agitado yo estoy sudando yo vamos arriba sube sube vamos chicas la hora hacemos uno dos al frente vamos como es como es derecha y izquierda brinca brinca un dos uno dos eso vamos y vamos cadera muy bien eso fuertita fuertita eso hey 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 y vuelvo otra vez al frente y atrás uno dos vamos chiquillos al frente y atrás sube muy bien un dos muevo ok vamos que energía hay que tener de verdad vamos chicas rodillas un poco de rodillas ahí trabajando subo muy bien eso bien muchas gracias muy bien y así comienza este reto el segundo reto ya cumplimos el primer reto en vivo que era el pesaje pero ahora ya el segundo reto baile y así inicia con toda esta energía vamos a tener esta segunda temporada yo ya quedé agitado verdad no es fácil no es fácil pero hay que ponerle ganas corazón amor disciplina a todo esto y ante todo buena actitud chicas así es tienen que tener una mentalidad positiva de que lo van a lograr y que cada día van a mejorar más bueno chicas muchísimas gracias por acompañarnos un aplauso porque comienza este reto jason candy muchísimas gracias por ser los cuadrinos de esta segunda temporada con mucho gusto las vamos a estar apoyando en total y acompañarnos katerin también muchas gracias a usted por estar acá ponerle chicas verdad a todo el máximo verdad vamos a ponerle el máximo como le hagan